Ya no han escuchado a Bolaños, que España salía de esa pandemia más fuerte todavía y que hubo una oportunidad y la aprovecharon. Y vaya que si la aprovecharon, pero bien aprovechada. Se están hablando, amigos, el otro día hablaba, señor Centeno, de casi 8.000 millones de euros en sobrecostes y mordidas. Pero ya empieza a haber estudios de que pudo haber hasta 25.000 millones de euros en sobrecostes y mordidas. Esta es la situación que estamos viviendo en estos instantes, amigos. Sobrecostes y mordidas. Y aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid, pues ahora esta gente directamente intenta tapar toda esta corrupción que ya llega abiertamente, amigos. Esto luego lo vamos a ver, luego lo vamos a ver, se lo voy a explicar. Esto ya es una pocilga, pero de las pocilgas, pocilgas, donde los cerdos están ahí abandonados y llevan toda la vida revolcándose la porquería. Y ahí es donde se revuelca el Partido Socialista. Se lo estoy diciendo todas las semanas. Atención a lo que hemos visto hoy, que el comisionista, y luego lo explicaremos con más detalle, el comisionista del caso Coldo fue a recoger a Delsi Rodríguez. Pero claro, vemos que Zapatero le consiguió una entrevista precisamente al CEO de Globalia. ¿Y ese CEO de Globalia a quién había contratado? A su puesto comisionista de Coldo. Luego lo vamos a ver. ¿Y qué trajo Delsi en esas maletas? Pues hombre, empieza a especularse de que Delsi traía presuntamente el pago de la deuda que tenía con Venezuela. Pero si todo esto empieza a cajar, pues si Zapatero consiguió la entrevista, podríamos hablar de que el comisionista presuntamente podría ser el testaferro de Zapatero en toda esta operación. Luego se lo vamos a hablar, amigos, porque lo que está pasando en este país es de Aurora Boreal. Y para colmo, Begoña Gómez. Es que todo empieza por Begoña Gómez. Begoña Gómez, las informaciones que nos están diciendo hoy, es que directamente tenía tratos con Globalia para importar mascarillas y respoladores con una filia de Globalia. Si es que todo es lo mismo. Estaban todos metidos en lo mismo. Si lo dice el señor Bolaños, tuvimos una oportunidad y la aprovechamos. Y vaya que si la aprovecharon. Porque esto está saliendo lo que está saliendo ahora. Pero cuando salgan los contratos de Illa con los chinos mandarinos y con las empresas de Cataluña, se van a quedar ustedes directamente con los pelos como escarpias. Mientras tanto, ¿qué dice él se ha atrapado en la Mucloa? Pues se ha marchado a Brasil, ahí abroncando a los periodistas y diciendo que él, lógicamente, que Armengol ha dado todas las explicaciones y que el Partido Popular no es nadie para pedir explicaciones. Que tienen que callarse porque los culpables de toda la corrupción del PSOE es el Partido Popular. Escúchenlo. Que existan implacables contra esa corrupción y lo que hacemos es responder de manera contundente, ejemplar e inmediata. Y a partir de ahí, pues evidentemente, tanto los ministros o en este caso la presidenta del Congreso, pues evidentemente, claro, que cuentan con mi respaldo. Entre otras cosas porque cuando hablamos de defender la democracia, de luchar contra estos casos de falta de ejemplaridad o de corrupción, también defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador que lo que hace es generar mucha zozobra por parte de la opinión pública, en este caso de la opinión pública española. Y desde luego también ser consecuente y coherente. Y si se exigen esos estándares de ejemplaridad, aplicarse a su mismo partido. Y eso es algo que yo no veo, desgraciadamente, en la oposición. ¿Pero qué habla este hombre de ejemplaridad? Un tipo que va a vender a España por permanecer en Moncloa a los sediciosos. Un tipo que nos encerró de forma ilegal. Un tipo que está vendido a Marruecos. Un tipo que ha estallado el mayor escándalo de corrupción de la historia de España en las narices, donde hay implicados, la mayor parte de su gobierno están salpicados, incluso está salpicada su mujer, y me estás hablando de ejemplaridad. Tú, que no dices una verdad ni equivocándote, por favor. Y es que, claro, cuando a uno oye a este señor, que está descalificado por sí mismo. Porque este señor, amigos, imagínense que imputan a Begoña Gómez. Si imputan a Begoña Gómez, Pedro Sánchez no dimite. Directamente se divorcia antes que dimitir. Ese es Pedro Sánchez. Un personaje, amigos, que es capaz de justificar lo injustificable. Justifica a Armengol, que le han pillado con el carrito de los helados. Hoy ha salido noticia, que luego la veremos, que Armengol dio 10 millones de euros a empresas de paraísos fiscales. ¿Estos se acuerdan ustedes cuando un ministro del señor Rajoy, porque tenía una empresa en un paraíso fiscal, fue Soria precisamente, lo que hicieron, que tenía que dimitir, que tenía que emitir, porque tenía una empresa en un paraíso fiscal. Entonces esto es dimitir, ¿no? Esto es habría que perseguirlos hasta la Antártida dándoles palos. Porque son una manada, son una manada que se vieron con la oportunidad de oro, como lo ha dicho Bolaños, para sacar dinero, mientras la población española sufría una de las peores pandemias de su historia. Pero mientras tanto, ¿qué va haciendo la oposición? Pues hombre, el señor Semper, en este caso, ha salido a la palestra y ha dicho que el señor Sánchez, que tiene que dar explicaciones. Exactamente, señor Sánchez. ¿Por qué fue Ábalos, Coldo y Aldama, el comisionista de la trama, a recoger a Delsi Rodríguez? ¿Qué es lo que llevaba esas maletas de Delsi Rodríguez? ¿Podría llevar el supuesto pago del gobierno de Venezuela a Globalia? Porque nadie entiende por qué Aldama estaba allí. Porque claro, aquí ya empezamos a hablar, y luego hablaremos de la trama internacional. Y la trama internacional está en Venezuela y presuntamente está Zapatero detrás de ella. Por eso quieren buscar un puestecito en el Parlamento Europeo para que esté aforado. Vamos a escuchar al señor Semper pidiendo explicaciones al señor Sánchez. Esta semana sabemos, por información publicada en prensa y que interpela directamente al presidente del gobierno, sabemos que en el aeropuerto de Barajas se recibió a la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Fue recibida por un ministro del gobierno de España y posiblemente por algún comisionista. También beneficiándose de la trama surgida en torno al Ministerio de Transportes y que a día de hoy ya afecta a varias comunidades autónomas, a varios ministerios. La pregunta que nosotros le hacemos al señor Sánchez, como presidente del gobierno, como máximo responsable de este gobierno, es ¿conocía el señor Sánchez esta reunión en el aeropuerto de Barajas? ¿Conocía la naturaleza de la misma, lo que allí se trató? ¿Conocía el contenido de las supuestas maletas que en ese aeropuerto fueron intercambiadas? ¿Conocía el señor Sánchez todo esto? ¿Y qué impacto tiene este encuentro y la visita de la vicepresidenta de Venezuela en el rescate de empresas en boca de todos, como Plus Ultra y como otras compañías españolas? La pregunta es directa, es razonable que nos la hagamos y los españoles merecen una respuesta por parte del presidente del gobierno. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Parece que está pidiendo perdón. Cuando tenía que estar como una fiera pidiendo responsabilidades a Pedro Sánchez, el Partido Popular tenía que estar como una fiera. Y por cierto, todavía no he visto salir al señor Abascal decir absolutamente nada de este caso. Ojo, algo que me sorprende. Pero hablando del señor Sempero, oiga, usted no vaya pidiendo perdón. Es que el Partido Popular tiene que ir a por todas. Si queremos estar a ese señor, si no te van a tomar el pelo. Como lo que está haciendo Sánchez. Claro que el señor Sánchez sabía que fue Coldo, sabe que el señor Sánchez sabía que fue Aldama y que fue Ábalos a recoger a Delcy, pero si los mandó él, si los mandó él. ¿O te crees que cuando llega la vicepresidenta del gobierno de Venezuela de una narcodictadura cuyo paso tiene prohibido a España, no llaman a Moncloa y no se entera el señor Sánchez? Es que, bueno, esa pregunta ya es hora, porque ya lo sabes. Vais más allá. Pero ¿qué vamos a hacer, amigos? Mientras tanto, Sánchez ha dicho que ya hay amnistía, se va a poner, se va a bajar los pantalones, se va a poner mirando a Cuenca y va a dejar que los independentistas directamente hagan de él lo que dé la gana. ¿Que quieren la amnistía de terrorismo? Terrorismo. ¿Que quieren la amnistía por casos de corrupción? Casos de corrupción. Da lo mismo, da lo mismo. ¿Este hombre tiene una salida hacia adelante? ¿Va a aprobar la amnistía sí o sí? Una amnistía que, por cierto, nace ya muerta porque ya ha dicho Europa y han dicho los jueces que va a haber esa cuestión de perjudicial que la van a tumbar. Escuchen la siguiente noticia. PSOE, Junts y Esquerra han anunciado un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía después de días de trabajo conjunto, aunque sin desvelar hasta este jueves el contenido de la misma. Este miércoles el Ejecutivo ha afirmado que están en la recta final de la amnistía y han rechazado aclarar si se tocará el terrorismo en la ley. Ya lo verán en la enmienda. Les quedan pocos minutos y pocas horas para poder conocer la transacción. Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo. Estamos en la recta final. Estamos trabajando con mucho rigor para que la ley de amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación. Esquerra Republicana se ha mostrado abierta a introducir cambios en la ley de amnistía aunque asume que no será perfecta. Si el PSOE se ha abierto a poder mejorar, ampliar, pues ahí estamos. No existe la ley perfecta. La previsión es que la Comisión de Justicia apruebe este jueves un nuevo dictamen que podrá ser el mismo que cayó en el Pleno u otro con las modificaciones que introduzcan vía enmienda. Aprobado el dictamen, el siguiente paso será elevarlo al Pleno del Congreso que podría votarlo el jueves 14 de marzo o a la semana siguiente. Pues ya lo tienen, amigos. Dice Bolaños, es una ley para reconciliación. No, no, es una ley para que el sáltrapa y tú permanecéis en Moncloa. Esto no reconcilia a nadie. Ya ha dicho el señor Puigdemont que van a mantener el conflicto constante con el Estado. En definitiva, amigos, el golpe de Estado ya está. Hay que ir todos manifestándose. Hay que seguir luchando porque nos jugamos España, nos jugamos la democracia ante un gobierno criminal, ante un gobierno que nos ha secuestrado el Estado de Derecho y ante un gobierno, amigos, que está arruinando a todos los españoles.